¿Qué pasa cuando los niños se apoderan de la casa? Nosotros cometemos ese error como padres, no sabemos educarlos, no sabemos aconsejarlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el niño toma esta actitud? Para despejar estas dudas está con nosotros la psicóloga Ángela Hurtado para que nos dé un poquitito más detalles. ¿Nosotros como padres fallamos o ya vienen con ese gen adentro que no se puede evitar? Bueno, primero que nada, buenos días. Es un tema bien importante a tratar, especialmente en estos tiempos en donde tenemos niños expuestos a la tecnología, niños expuestos a mucha, mucha, mucha actividad, por así decir, que lo despierta de muchas maneras. Sin embargo, como padres es nuestra responsabilidad que muchas veces los llevamos a actitudes poco positivas, por así decir. Nuestros niños piensan que todo les cae del cielo, que lo tienen todo. Y esto no significa ningún esfuerzo porque en nuestro papel de padres y por los trabajos que tenemos, por las situaciones a las que estamos inmersos con el día a día, pues tratamos de sustentarlos en todo, ¿no es cierto? Con caprichos, con situaciones materiales y esto pues definitivamente afecta, ¿no? En el entender del niño. No estamos viendo sus necesidades como tal, esas necesidades de afecto, de cariño. Entonces el niño empieza a gobernar la casa, ¿no? Y la foto lo decía todo. Era un niño gigante con el papá que pues simplemente va a satisfacer esas demandas. Ahora, ¿cómo podemos parar esto? Quizás a veces los papás somos muy flexibles a determinadas cosas, ¿no? Y no ponemos un alto. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente y en disciplina positiva lo manejamos, ¿no? La comunicación asertiva, ¿sí? El apego. Trabajar este tema del apego entre padres e hijos son diadas que uno empieza a observar, ¿sí? De manera óptima, ¿sí? Los niños no necesitan tanto cosas, ¿no? Los niños necesitan afecto, amor. Y como padres somos un referente de desarrollo y crecimiento a partir de ahí. De qué manera también trabajamos esto dentro del área psicológica con terapias de juego, ¿no? Es importante que si bien no vamos a querer niños que se parezcan a un adulto porque no lo son, ¿sí? Siempre estamos queriendo que ellos se comporten de una manera, ¿no es cierto? Que sean... estamos exigiéndoles algunas cosillas. No es la manera, pero sí podemos hacer esta terapia de juego en el que hacemos que el niño entienda comportamientos, que el niño empiece a ser empático también, a comprender, a entender. Estas capacidades sí se pueden desarrollar en nuestros pequeños. Hay muchos errores que cometen padres de familia que dicen, yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve cuando niño. Y optan por comprarle todo, ¿verdad? Y llega el fin de mes y vamos a comprarle un auto y vamos a comprarle el último videojuego y vamos a comprarle una bicicleta. Y lo llenamos de regalo porque creemos que lo que nosotros no tuvimos lo tienen que tener nuestros hijos. ¿Hacemos bien o hacemos mal? Definitivamente hacemos mal. Porque es como si estuviéramos parchando una fachada nada más, ¿sí? Y vuelvo y lo repito. Los niños necesitan de afecto, necesitan de atención, necesitan de cariño, de aprecio. Todo esto, definitivamente la ciencia ya lo ha demostrado, ¿no? Son importantes para su aprendizaje. Y actualmente se habla también de inteligencia emocional, educación emocional. En el colegio nos enseñan todo lo que es el área lógico-matemática y espacial, ¿no es cierto? Nadie nos enseña para esta área emocional. Si bien no lo hace el colegio, la familia debería reeducarse para empezar a orientar y empezar a aplicar a su vida estos temas. De cómo enseñarles a los niños habilidades emocionales. Esto les sirve también para las habilidades de vida más adelante, ¿no es cierto? Ahora, Ángela, ¿qué pasa con aquellas familias o aquellos niños que tienen papás separados? Empiezan, están en la casa del papá y dominan al papá, luego dominan a la mamá. La manipulación también, que es parte del niño emperador, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo podemos actuar como papás? Reeducándonos, creo que esa es la palabra clave, la reeducación, ¿sí? Como padres, es verdad, en un inicio tú decías, no hay un manual para padres. Y muchas veces pensamos que ser padres, pues, ay, no, es una condena, poco más. No es algo hermoso que debemos empezar a disfrutar, porque cada niño es especial y diferente. Independientemente del ejemplo que tú nos dabas, no importa, sí, el tipo de familia, cuando los padres entienden cuál es el rol, su rol parental, cuál es su función, que es educar, que es enseñar, y principalmente por medio del ejemplo, entonces vamos a empezar a manejar un mismo lenguaje. Y cuando hay comunicación también entre ambos. Por supuesto, por supuesto. No es tanto así que ya están separados y el niño tiene una etiqueta y obviamente va a ser un niño malo, un niño mal portado, no. Ambos padres debemos ponernos de acuerdo en la crianza, ¿sí? Con principios básicos, principios básicos, ¿no? Respeto mutuo, por ejemplo, ¿sí? Empatía siempre, comprensión, enseñarle al niño a partir de nosotros, ¿sí? Buena comunicación, muy buena comunicación y, por supuesto, un lenguaje afectuoso. Cuando tenemos estos puntos en la crianza de nuestros hijos, definitivamente el niño va a crecer en un entorno y con una situación en un constructo de habilidades sociales también, ¿no? Que le sirve más adelante. Bueno, hablamos de justamente cómo evitar de que el niño llegue a ser emperador, dominante, rey de la casa. Pero qué pasa cuando ya lo es. ¿Cuál es la edad más crucial? ¿Qué debemos hacer nosotros como padres para ya revertir este daño que nosotros le hemos ocasionado al niño? Bueno, un daño inconsciente y consciente, ¿no es cierto? No es fácil culpabilizarnos como padres. Sin embargo, sí voy a tomar la palabra reconocer ciertas falencias, ¿sí? A partir de que reconocemos, empezamos a ahondar y trabajamos. ¿Cómo trabajamos? De manera siempre positiva. Primero, reparando el daño, ¿sí? Reparando el daño, conversando con nuestros hijos de manera que ellos puedan comprender lo que nosotros queremos decirles, ¿sí? Y esto es ponernos al nivel. Tomamos muy a la ligera el hecho de ponernos al nivel y hablarles, ¿no es cierto? Como pequeñitos. Pero sí tenemos que hacerlo. Y me gustaría ahondar más en todo lo que son las etapas del desarrollo. A partir de que como padres y reeducándonos, estudiamos, ¿sí? Y nos informamos sobre las etapas de desarrollo. No me centro únicamente en temas de la primera infancia, ¿sí? Sino en segunda, tercera e incluso en la adolescencia. A partir de ahí empezamos a entender su cerebro, cómo funciona y a poner en práctica muchas herramientas de disciplina positiva. Hay muchas situaciones que nosotros las damos por perdidas y nos sentimos totalmente frustrados e impotentes ante ciertos comportamientos. Pero no hay nada que un abrazo no solucione, que no contenga. Los niños cuando se portan mal, lo que quieren es pertenecer, ¿sí? Se sienten fuera del lugar. No se sienten parte del equipo que es la familia, ¿no? Y cuando hablo de familia me refiero a cualquier tipo de familia, monoparental, etcétera, ¿no es cierto? Y yo pienso que a partir de ahí, a partir de ahí es que nosotros empezamos a reeducar esto. Sin duda. Qué buenos consejos, de verdad, Ángela, para que toda la población los tome muy en cuenta, todos los padres de familia. Pero si alguien quiere quizás profundizar estos temas y recibir una orientación más amplia, por favor, ¿dónde te encontramos? Bien. Mis números de teléfono son el 682-10280. Estamos en las redes sociales como Disciplina Positiva Bolivia, ¿no? Una organización que pretende reeducar esa mirada de los padres. Esto es algo que se viene ya desde mucho tiempo atrás y en la que la firmeza, el amor y el respeto al mismo nivel, pues son puntos claves para poder llevar adelante a nuestros hijos. Como padres no nos podemos dar por vencidos, ¿no es cierto? Y, bueno, al pie de pantalla pondrán los datos de los dos consultorios, tanto en la zona sur como aquí, en el centro de la ciudad, y prestos para poderles colaborar en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Ángela Hurtado. Ya saben, ser padre no es fácil, pero sí es lo más lindo y lo más hermoso que nos puede pasar. ¡Gracias!